Hola que tal gente, bueno, estamos acá desde 8 de octubre, casi Garibaldi, estamos con Wilmar Sosa Verdi Wilmar Sosa Verdi, y le voy a contar rápidamente, ahí va a ser coquito, ahora lo vas a decir tú Iba a subir a un ómnibus de Cutsa, es un vendedor, ambulante, verdad, que va a subir, quiere trabajar y resulta que decimos que no, que se va a bajar, usted quiere hablar y contarles qué fue lo que le pasó, así que toda la cámara es para vos Mire público presente, yo quiero, como usted sepa que yo estuve muchos años preso, en el cual no quiero delimitar más porque sé lo que es la casa del diablo, sé lo que está allá adentro, entras vivo y no sabe si salís, ¿entendés? y soporté muchas hipertinencias, en el cual me estoy revolviendo con esto que saco el plan de cada día, en el cual me subo a trabajar y un caballero me dice que no, yo no trato con educación, con respeto, subo limpito, le digo al público, con educación me permite, le hablo bien a la gente, lo que no entiendo, por qué esa discriminación ante alguien que quiere trabajar, no entiendo, está el mundo al revés, por qué no nos dejan trabajar, sé que no es obligación porque es el de mi erónimo, que nos dejo subir, si me dice que no, todo bien, pero no entiendo por qué no, es lo que yo creo que me entiendan, que nos miran como perfil bajo porque nos dependemos, pero es un trabajo, entonces, ¿qué pasa? yo les quiero que vuelven, por eso, prefieren que yo haga el revólver o que haga esto, quiero que la aplicación se la expliquen a chofer, muchísimas gracias, insupe la ponencia, capaz que estoy conectando un minuto de su tiempo, pero quiero que lo que digo es una realidad, vení, vení, buen mar, buen, señor, escúchelo, y creo que lo corrija, vamos arriba, buen mar, vení, vení, muchísimas gracias a los señores periodistas que me apretaron la atención y no me discriminaron, y me vieron con... no, para nada, al contrario, me vieron con una cara que... hay cosas que la gente no ve, de hecho lo vieron ellos, que justo estaban acá en el día de descanso, y la verdad que le agradezco muchísimo, y no es para pedir una moneda ni nada, porque yo la moneda me la gano, del día a día me la gano yo, sin depender de nadie, yo siempre respetaron la atención y no me hicieron menos, me hicieron mucho más, la verdad que lo felicito. No, por favor, estoy firmando que está mal, no me hicieron más, no me hicieron más, no me hicieron más, porque la gente, la gente, la gente, respetí tu nombre a la cámara. Nulmar Sosa Berni, alias El Coquito, fui delincuente y ahora soy vendedor, y no entiendo por qué, por qué la acusa, por qué la coxa, por qué los coches no nos permiten que trabajemos, cuál es lo de malo, sé que hay quemadores que se ven, yo vengo de los 9 años cuando se vendía caramelos a bala, cuando se vendía el bombón garoto, y sí, nunca hubo problema, y ahora por qué... Te pasa muchas veces, te pasa muchas veces... Todo el día y a cada rato, por los pendejos que quemaron, pero ellos saben quién es quién, yo me conocen de los 9 años, cero largo, paisandú, trabajé de chiquito, claro, 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 creo que no se puede olvidar de esta carita, nunca, jamás. Claro, escúchame, bueno, él quiere trabajar, le ha pasado esto, yo lo vi, le dijeron que se bajara del ómnibus, y bueno, él hizo su denuncia, esto sale ahora en el canal Nuevo Cine Uruguayo, en YouTube, ¿de acuerdo? Un carro, un carro. Abrazo grande. Vamos arriba, vamos arriba, igual que la copa de los otros. Ahí está, cómodo. Muchísimas gracias. Que tenga suerte, mucha suerte. Dale, mucha suerte. Esperemos que tenga suerte ahora. Igual, igual, otro más. Otro más. Otro más. Trató acá de subir y no lo dejaron. ¿Está? Queda la nota hecha, entonces, nos vemos, por favor, un placer, ¿eh? Mucha suerte. Sí.